Música 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 Na 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 Desafiando a los dioses Vuela, pega y esquiva ¡Uy! ¿Podrías callarte? No mames, ya cállate onda vital Don Pepe y los globos No lo dudes, las barreras romperás ¡Hola amigos del canal Random! Hoy estamos aquí para hablar de la última película de Bola de Dragón ¿Cómo p*** se llama la peli tío? La película de Dragon Ball Super Broly Bien, esta película continúa directamente desde la saga del torneo Esto es justo al terminar el torneo Pero antes de empezar nos harán un prólogo de 25 minutos de El Planeta Vegetta Este prólogo al ser tan largo va a tener muchas cosas que contarnos Comenzaremos con la coronación o la ascensión al poder de Freezer Que se lo presentan a los Saiyajins Tendremos el origen de Vegetta y de Broly junto con su padre ¿Vale? Pues bueno, nos contará la historia de por qué Broly es tan poderoso Y cómo son exiliados, su padre y él Y también en estos 25 minutos nos contará un poco el padre de Goku Y cómo Goku es mandado a la Tierra Así a grandes pinceladas esto es lo que nos cuentan en este prólogo ¿Qué pasa? Que esto es una especie de reboot ¿Vale? Como que han borrado todas las películas anteriores Y tampoco queda muy claro cuáles han borrado y cuáles no Parece la sensación que da que la única que están respetando es la resurrección de Freezer Da la sensación de que el resto las han borrado por completo No sé si es algo oficial hablando de esto Pero la sensación es esa Entonces no os preocupéis porque si no estáis muy puestos en Bola de Dragón Pues tampoco hace falta que tengáis millones de datos de películas anteriores ¿Vale? Simplemente con que sepáis lo básico Y un poquito lo del torneo Os sobra Y bueno, pues en términos generales la película me ha gustado Aunque sí que es verdad que tiene varios agujeros importantes en la trama Que comentaremos al final del vídeo en la parte spoiler ¿De acuerdo? Bueno, pues como ya he dicho la película tiene tres partes muy claras La primera sería el prólogo en lo que nos cuentan el origen de estos tres personajes tan famosos Después tendremos una parte intermedia en la que nos cuentan pues como diferentes personajes van al mismo punto Comenzando por Bulma que quiere las bolas de dragón Freezer también las quiere Y pues un par de soldados de su ejército que andan buscando nuevos reclutas Como era de esperar se encuentran con Broly y se lo llevan a Freezer La parte final pues Freezer lo pone para probarlo Frente a Goku y Vegeta ¿Vegeta? ¿Es neta? ¿Por qué no lo pronuncian bien? ¿Y qué? ¿La mayonesa es un instrumento? Y esto es aproximadamente del minuto 45 así que tendremos una pelea de una hora Sin exageraros, es una pelea súper larga Pero a mí no se me hizo pesada en ningún momento Tengo que deciros que exceptuando estos agujeros en la trama Que básicamente es la concordancia con otras películas digamos Con otras películas y con parte de la serie original A mí es una película que me ha entretenido bastante El prólogo a pesar de ser muy largo Me ha resultado muy correcto Y la parte intermedia que podríamos decir que es la parte con menos acción La justificación de por qué todos los personajes se juntan También es para estudio el motivo por el que Bulma y Freezer quieren las bolas de dragón ¿Vale? Vamos a analizarlo también en la parte spoiler Porque los motivos que tienen son curiosos Y ya digo, el plato fuerte de la película es una pelea que dura muchísimo Tendremos una parte intermedia para descubrir nuevas técnicas Para superar al malo Ya sabéis que bola de dragón Desde el ejército de la cinta roja Repite el mismo esquema Aparece algún malo La lía parda Rompe cosas Llegan los buenos No pueden con él Entonces tienen que irse a entrenar O a descubrir una nueva técnica Entonces ya son poderosos y le ganan ¿Vale? Lleva el colega más de 30 años repitiendo el mismo esquema Es un genio Pues lo dicho Tendremos una pelea de 50 minutos Con una parte intermedia en la que descubren una nueva técnica Para volverse más poderosos ¿Qué personajes aparecen? Pues de los buenos Solo tendremos Goku, Vegeta y Piccolo Nos olvidamos de Gohan De Mutant Rossi De 17 De 18 Todos esos no salen ninguno ¿Vale? Solo salen los que os he dicho De villanos tenemos a Freezer Y por esta vez parece que no está en primera línea Simplemente pues está teniendo unos tejemanejes Para quedarse un poquito en la sombra Pero mira, os tengo que decir que yo con el torneo Yo me asusté Porque hubo momentos que pensaba que Freezer le iban a hacer bueno de verdad Porque tiene muchos momentos en que les ayuda, que les salva Y pensaba que iban a tirar de ese hilo para hacer bueno a Freezer Pero no, ¿vale? No Por supuesto han mantenido que Freezer es un villano El villano más malvado del universo Calvo Y ya está Simplemente en esta película No está en primera línea Por así decirlo Vale, mirando vídeos Leyendo críticas Hubo un aspecto que se le critica mucho a esta película Es el tema del humor Y es que Goku es muy tonto Incluso Freezer también Y tiene muchos momentos de humor por lo tontos que son básicamente Y hay gente que critica estos toques de humor Porque Dragon Ball Z era más seria por así decirlo Yo no estoy muy de acuerdo con esto Y personalmente a día de hoy a mí me resulta mucho más divertido Bola de dragón a secas Con Goku pequeño y con los toques de humor tan tontos Ah, por cierto Si vais a decir algo en plan Es que cuando dicen las bolas de dragón Parece que se refieren a que le van a tocar los pirindolos Dragon Ball Ball, bola Si no sería Dragon Sphere ¿Vale? Que aquí si somos literales Somos literales para todo Y sí que es verdad que tiene ese toquecillo que en Z Como que se haya perdido un poco, ¿no? Y hay gente que lo critica A mí me parece muy bien Y yo creo que Goku siempre ha sido Bueno, pero tonto Goku es tonto, no le da al pobre Solo sabe pegarse con gente Y esa esencia la han mantenido ¿Y qué queréis que os diga? Yo me he reído con varios diálogos de Goku idiota Bueno, a comentar Los niveles de poder Yo ya he perdido la cuenta Yo ya no sé en qué momento son más poderosos Ya he perdido la cuenta por completo, ¿vale? Pero bueno Esto lo mantendremos, ¿vale? Tendremos diferentes niveles de poder de todo el mundo Y ya está No, yo ya Ya no hay que contarlo, ¿vale? Ya no hay que contarlo Los niveles de batalla No, tienes 4.000 No, tienes 5.000 Tienes un millón Yo hace tiempo ya que eso dejé de buscarle sentido ¿Vale? Pues aquí, más de lo mismo Así que si me preguntáis si os la recomiendo Por supuesto que sí Me lo he pasado muy bien Ha sido una película muy entretenida Pero tenéis que ignorar Varios agujeros importantes que tiene en la trama Que procedo a comentarlos ahora ¿Vale? A partir de ahora va a haber spoilers en el vídeo Pero vamos, es bola de dragón Es que es evidente lo que va a pasar en todo momento ¿Sabes? Tampoco Tampoco tiene problema Pero bueno Por si alguien no quiere tener spoilers Pues pa Por aquí aparecerá el cartelito Y comencemos Vamos a ver La primera incoherencia Es directamente con la serie original Y es el origen de Goku No es el mismo Lo que nos contaron en su día Fue que Goku era un guerrero De gama baja Y fue mandado a la Tierra Para destruirla Y todo el mundo era consciente de eso De que Goku fue allí a la Tierra ¿Vale? Incluso Raditz Que nos da la entender que se conocían Raditz le dice Oye, ¿Cómo es posible que no hayas destruido la Tierra todavía? Tenías órdenes muy claras Y ahora en la película Esto como que Eh, no es igual No es igual Porque da la sensación de que Raditz no lo conoce Porque le preguntan Oye, ¿Tu hermano qué? Bueno, pues es un niño pequeño Le han puesto guerrero de gama baja No sé qué ha sido de él Y pero bueno Más importante que esto Es que Han cambiado el origen de Goku De que lo mandan a la Tierra Para destruirlo todo Lo han cambiado por el origen de Superman Que el padre lo mete en una cápsula Y lo manda a la Tierra Para salvarse de la explosión del planeta Mmm, no No, esto no Y esto es un agujero Con la serie original No con otras películas ¿Vale? Este Este es fino Pero Hostia Ahí ha fallado algo También recuerdo que Bardock se enfrentaba a Freezer Lógicamente Freezer Gana la batalla Destruye el planeta Pero cuando ve a Goku más adelante A Goku adulto Dice Mmm, me acuerdo de ti Y me recuerdas a ese guerrero Que maté en la batalla Y tal Y aquí eso también ha cambiado Porque se ve el voloncio de energía Y a Bardock aquí en pequeñito Intentando romperlo Pero no da la sensación De que Freezer le vea en ningún momento Este ya es un poquito más fino Pero Ahí queda también Y otro fallo Que podría ser importante o no Y esto es lo que os comentaba antes Como no queda muy claro Que películas son oficiales Y que películas no O cuales son afectadas por el reboot Pues Goku y Vegeta Van a hacer la técnica de la fusión Y Y están hablando como que No la han hecho nunca Tienen que ensayarla Pero claro Teníamos una película De 1995 Que hacían la técnica de la fusión Para enfrentarse a Hanemba Claro Esa película Claro Este agujero igual no es tan grave Porque te dicen que es un reboot Esa película queda anulada Y ya está Pero bueno También queda ahí Y vamos a hablar también de la fusión Llega un momento Que Goku y Vegeta huyen Están con Piccolo Y empiezan a practicar Fusión Y les sale mal varias veces Repitiendo el mismo esquema De la serie original con los niños Primero sale gordo Luego sale delgado Y luego sale bien Pero Mientras ellos están practicando La técnica de la fusión Broly se enfada Y se pone a pegar a Freezer ¿Vale? Tenemos esta imagen ¿No? Goku y Vegeta Practicando la fusión Y Freezer siendo usado De saco de boxeo Por Broly ¿Vale? Visualizamos estas dos imágenes Entonces La fusión Son 30 minutos Cuando se fusionan Tardan 30 minutos En separarse Primera fusión Pa Gordo 30 minutos Segunda fusión Pa En mi riao 30 minutos 30 minutos Tercera fusión Perfecta Una hora ¿Vale? 30 minutos Y 30 minutos Mínimo hacen una hora Más el tiempo Que están practicando El baile ¿Vale? O sea que igual es Un poquito más Freezer es capaz de aguantar Durante una hora Semejante somanta De hostias En pantalla Es un minuto Pero en tiempo real Por así decirlo Es más de una hora Y no da la sensación De que Freezer Logre devolverle Un solo golpe A Broly Ahí queda eso ¿Vale? Esos son los agujeros He encontrado así De primeras Pero seguro Que vosotros sacáis más Porque sois más listos Que yo Así que os animo A si habéis descubierto Alguno más A poner un comentario Vale No quisiera despedirme Sin hablar de la motivación De los personajes Para conseguir Las bolas de dragón En este caso La buscan dos Que son Bulma Y Freezer Y las están buscando Una para rejuvenecer 5 años Solo rejuvenecer 5 años Porque si rejuvenece más La gente lo va a notar Mientras que Freezer Las quiere No para la inmortalidad Sino para crecer 5 centímetros Porque es muy bajito Y quiere hacer creer A la gente Que aún está Desarrollándose Freezer Freezer Entre tú y yo ¿Vale? Esta película Tiene un prólogo Y el prólogo Es 40 años antes ¿Vale? Hace 40 años Tenías la misma altura No va a colar La gente no va a pensar Que sigues creciendo No Pero bueno Es lo que os comentaba Es una motivación Que es una chorrada Que viene dado Con el toque de humor Que caracterizaba A Bola de Dragón En sus primeros orígenes Es una tontería Es absurdo Pero me ha hecho mucha gracia Vale Pues hasta aquí Fin del spoiler Bueno Pues a grandes trasgos He comentado todo lo que pensaba Así que lo dicho ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado la película? ¿No os ha gustado? ¿Habéis encontrado algo a destacar? Pues sentidos libres De utilizar los comentarios Que para eso están Son gratis además Dragón bonito No permitas que me quede calvo Por último recordaros Que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse al canal random Que es gratis ¡Hasta luego! No quisiera irme Sin antes cantar algo Que todo el mundo conoce Luz, fuego Destrucción El mundo puede ser una reina No lo podemos permitir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!